Buena gente, ¿cómo andan? Ay, eso lo inventó Frank Caste Te amo, Frank Estamos en otro video hoy y les quiero ya decir lo nuevo que acaban de meter a Fortnite que está muy bueno, en especial para todos los que jugamos muchos patio de juego, por ejemplo, que hacemos 1v1 o queremos ir a boludear con nuestros amigos esta novedad está increíble, ahora les voy a mostrar más o menos las cosas y después les voy a decir cómo hacerlo. Como primera cosa para mostrar, fíjense esto, eh, espacio miren, eh, una tecla, está oh shit, broda, oh shit broda, listo, ya está, o sea ya con esto los convencí para venir a probarlo está increíble, gente, miren esto miren lo que hice en 2 segundos, saltás y chao, ¿cómo se llama esto? 0 gravedad, pero es muy baja la gravedad, es casi 0, es casi 0 bueno, ni siquiera hay daño de caída así que ya este punto para venir a boludear está bastante bueno, después eh, miren esto, vamos a agarrar por ejemplo, madera, y estoy pensando en ensuciarme, pero no sé cómo eh, no sé cómo suicidarme, así que vamos a ver que no sé, un explosivo hola, al fin nos podemos suicidar, gente bueno, miren qué pasa si nos suicidamos oh shit volvemos a tener escudo, milagrosamente así, gente, así que los que juegan 1v1 ponen cuánta vida quieren y ni siquiera tienen que estar buscando curas ni nada todo el tiempo van a tener cada vez que mueran 150 de vida o 200 ahora les voy a explicar cómo hacerlo caen arriba de un árbol, no hay problema porque saltan y ya pueden irse a la mierda, ponen la sensibilidad al máximo y pueden hacer esto gente, no puedo picar no puedo picar, te juro que un milímetro ya cambia todo incómodo debe ser mirá es 1v1 más rápido de la historia, boludo así que si quieren hacer esas cosas y muchísimas más depende de la creatividad de cada uno es su límite alta frase se tiraba el chihuah van acá, patio de juego y que dice acá, opciones personalizadas le ponen acá y tenemos todas estas cositas acá tenemos la cantidad de escudos que queremos más o menos vacío o lleno o medio después tenemos la salud si quieren más o menos se parece con una salud no sé bien para qué será después tenemos esta opción que es para soltar objetos al ser eliminado esto es muy bueno porque antes te luteaban todo y quedabas pobre y te robaban toda la bala después tenemos daño de caída esto está bueno también por si quieren pelear sin daño de caída para no hacerse daño la de la gravedad que esto es lo más divertido de todo después momento del día yo a mí me gusta jugar de día pueden poner de noche o el horario que quieran después pueden poner el nombre y ubicación de los jugadores para poder hacer los 1v1 sin que aparezca el nombre o sin que aparezca tu equipo que se yo, etc así que locos muchas gracias por ver este video por favor yo voy tirando todos los datos que voy aprendiendo enseguida que voy conociendo los subo al canal así que si no están suscritos suscríbanse denle a un buen me gusta y quizás hago un sorteo con los que pongan ahí participe o solo con los comentarios de este video no lo sé denle me gusta y suscríbanse ahora sí locos estén atentos a los directos síganme en las redes sociales que están en la descripción y sí se van a venir duros sorteos de pavos próximamente con una página de ventas ok sin más que decir muchachos nos vemos en el próximo video en realidad nos vemos en el directo de hoy a la noche chau chau nos vemos chau 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 chau